Aupicia Voces de Biblioteca, UEPC Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, Delegación General Roca, sede en Wincar Nancó. SER, Cooperativa Limitada de Electricidad y Servicios Anexos de Wincar Nancó, desde 1936, todos los días, todos los momentos. Asociación Mutualista del Docente de la Provincia de Córdoba, que te invita a conocer todo lo que tiene para vos. Comercios, préstamos, capacitación, turismo. Te invitamos a que juntos construyamos el futuro que queremos. Avanzo y escribo, decido un camino, las ganas que quedan se marchan con vos. Buenas tardes, estamos en el programa Voces de Biblio nuevamente. Recordamos que la Biblio este año cumple 100 años, y como siempre, y se ha hecho costumbre en este programa, sumamos un invitado. Pero antes los saludo a Matías. ¿Cómo estás, Matías? Hola, Nora. Muy buenas tardes para vos, para nuestro invitado y toda la audiencia. ¿Cómo anda? Bueno, en un nuevo programa. Así es, así es, un nuevo programa. De invierno. Y el invitado es repetido. Bueno, bueno. El invitado de hoy se llama Julio Bazarotto, es ya parte de la biblioteca, porque hace muchos años que está dentro de los talleres de la Biblio. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, gracias a Dios. Muy feliz. Bueno. Bueno, si has venido ya otras veces como integrante del taller. Correcto. Con palabras más. Palabras más. Que hace más de ocho años que está el taller. Sí, sí, yo tengo registro del año 10, me parece fácil. El primer año yo no participé. Sí. Ya el segundo me integré cuando estaba... Noelia Gallego. Noelia Gallego, sí. Exacto, y sí, entiendo que el año 10 más o menos ya estábamos trabajando. Hace ya bastante tiempo. Sí. Es costumbre del programa recibir al invitado con una especie de regalo, ¿no? Bueno. Y en este caso vamos a hablar, hablábamos recién de Roberto Fontana Rosa. Correcto. ¿Lo conoces? Sí. Sí. ¿Has leído los chistes? Sí, o sea, hay cosas de Inodoro Pereira que son excepcionales. Excepcionales, ¿no? Sí, es buggy el aceitoso. Sí, buggy el aceitoso. Sí, 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 Fontana Rosa es un genio. Un genio. Y la semana pasada se cumplieron 17 años de la muerte de Roberto Fontana Rosa. Roberto Fontana Rosa era rosarino, escribió muchos libros de fútbol y no de fútbol, y también hacía los chistes, Inodoro Pereira, su personaje tan famoso con su mujer eulogia y su perro mendieta, esos personajes inolvidables, ¿no? Sí, sí. Al vivir en Rosario, nunca se mudó de Rosario, iba todos los días a un bar que se llama El Cairo, que él lo hace famoso justamente. Quien va a Rosario va a ver El Cairo y está la mesa de Fontana Rosa y también a otros bares cercanos. Pero el más famoso de ellos era el bar, El Cairo, donde se juntaba con los amigos en la mesa de los galanes. Todo un símbolo, ¿no? Sí, sí, sí. Todo un símbolo. Bueno, todas las tardes lo hacía. Todas las tardes, podían ser dos, podían ser tres, podían ser cuatro o seis, los amigos que se juntaban para hablar. Bueno, sí, él le llama que era un ocio no productivo, lo que yo te comentaba, uno va al bar para hablar de lo que tenés ganas, con quien tengas ganas también. Yo siempre comento lo siguiente, por ejemplo, a mí me gusta ir a los talleres a tomar mate, ¿no? No solo a trabajar. Sí. Y le dedico tiempo, o se va a tiempo, tomando mate, charlando, qué sé yo, haciendo la pausa. Y por ahí me pregunto, ¿será pereza esto? ¿Será falta de ganas de laburar? Y inmediatamente me traslado a las grandes ciudades, donde las personas para llegar al laburo tienen una hora, hora y media, no sé, la verdad, cuánto tiempo, pero mínimo. Y en el mismo tiempo, pero no en el mismo tiempo, probablemente nosotros tardamos menos tiempo tomando mate que ellos viajando al laburo. Exacto, sí. Esto es una bendición que nos dan estos lugares. Hay que verlos, estos lugares son, digamos, de bendición en esas cosas, ¿no? Por ahí nos falta actividad, qué sé yo, renegamos de ciertas cosas de un... Que no tenemos, ¿no? Claro, es lo que no tenemos, pero sí tenemos cosas interesantes, como poder impartir el tiempo y decir, bueno, en vez de estar viajando en un colectivo, estoy tomando mate con un amigo, ¿no? Estoy charlando con un amigo. Estoy charlando con un amigo. Que está bueno. Sí. Y en este cuento, que se llama Sentirse en Casa, que alude justamente a los bares, a mí también me gusta ir. ¿A vos te gusta ir a los bares? Sí. A mí también me gusta, me gusta ir a tomar café, a ver a la gente pasar, a hablar de cualquier cosa, o de la vida, ¿no? De lo que te pasa. Yo tuve una experiencia, bueno, ahora han cambiado algunas cosas, pero del Saibo. Ah, sí. Ir al Saibo a comer asado, organizar los campeonatos de truco, era una experiencia sublime. Y era tan maravilloso ver a esa gente jugar y reírse por nada, ¿no? O que juegan por nada. Sí. ¿Es un lugar, el Saibo, que está abierto todos los días de la semana? Entiendo que sí. Entiendo que sí. Y ahí va todo un, como yo digo, es el living de muchas personas. Claro, que están solas a lo mejor. Claro, muy probablemente. Y deciden, es de ver a Tinelli, deciden ir a jugar a las cartas. Y en eso que parece un juego, hay una red. O sea, uno sondea de enfrente qué ánimo tiene, qué está pasando. Y es una forma de llevar adelante la vida, ¿no? Claro. Y yo me acuerdo, sí, me encantaba jugar, no sé jugar, sé tener las cartas del mus, que es un juego maravilloso. Sí, ese juego viene de los españoles, el mus, ¿puede ser? Sí, no estoy certero, pero si no es el español es vasco. Ah, es vasco. No estoy seguro, pero por ahí viene. Se juega con cartas españolas, sí, sí, sí. Hacía mucho que no lo escuchaba, ese juego. Era muy común en el club social también, hace muchos años atrás. Claro, sí. Y bueno, ir al bar a eso y a comer el asado. Era un placer. Era un placer, sí. Era un placer. Era un placer, sí. Sí, sí. Bueno, yo te invito a que escuchemos Reinaldo Siete Cases, que es un periodista, lo cuenta, lo lee al cuento, que se llama Sentirse en Casa. Donde Roberto Fontana Rosa relata un poco qué significa ir al bar y qué significa esto de ocio no productivo. ¿Lo escuchamos? Dale. Este es el momento para vos. Una tregua, un recreo. Abrir el corazón y escuchar. Sentirse en Casa Me gusta ir al café porque ahí nunca se habla de cosas importantes. Siempre de pavadas. O digamos, si uno tiene algo importante que hablar con un amigo, un problema de guita, un asunto de mujeres, se va con este amigo a otra mesa y ahí lo arregla. Cosa de no perturbar la liviandad del grupo. Al menos, siempre ha sido así la cosa en la mesa de los galanes, tanto en el Cairo como en la sede, el paradero actual del fondeadero. Entonces, usted termina de trabajar y está cansado. Cansado fundamentalmente de prestar atención. Porque convengamos, ninguno de mis amigos del Cairo han sido de abombrear bolsas en el puerto. Lo que cansa y comprobado es prestar atención. Y usted debe prestar atención si está haciendo un balance, un dibujo, una factura o un plano. Y eso cansa. ¿Cómo hablar con alguien a quien usted no conoce mucho y por eso mismo no puede permitirse la libertad de bostezar en medio de la charla o quedarse mirando como un idiota por la ventana hacia la calle? Por lo tanto, llega el boliche y quiere relajarse. Hablar pavadas. Eso mismo. Me considero un defensor del ocio no creativo, el ocio inútil, por el ocio mismo, el ocio ocioso. No entiendo por qué el ocio también debería ser utilitario. Usted se encuentra allá con los amigos, entonces. Y esa es otra buena. No hay cita previa. No hay que llamar a nadie por teléfono para saber si estará o no estará en el boliche. Usted, mi amigo, va al boliche sabiendo positivamente que allí encontrará uno, dos, cinco o catorce miembros de la mesa. Llueva, truene, garúe o caigan rayos. Y se hablará de fútbol, o de política, o de cine, o de mujeres, largamente, distendidos, sabiendo que nada de lo que se diga allí podrá ser usado luego en contra suyo. Y uno se afloja. Si quiere escuchar, escucha. Si quiere intervenir, interviene. Si quiere participar, participa. De repente usted, mi amigo, decide que prefiere pasarse a otra mesa donde está alguien, amigo o amiga o conocido, que no es del grupo pero con el cual suele conversar. Y se levanta y se va, mi estimado. Así como se lo digo. Ninguno de los muchachos le va a decir ofendido, ¡Eh, viejo, cómo nos dejas así con la palabra en la boca! Nadie se va a sentir con la obligación de explicarle a los demás, perdónenlo, es un poco temperamental, pero no es mal tipo, ante el abrupto alejamiento. Después de un tiempo, cuando usted ya agotó su conversación en la otra mesa, cuando ya hizo un par de bromas con alguien que se sienta por el otro lado, usted vuelve como un señor, tranquilamente. Lo recibirán sin un reproche, sin una sola mirada inquisidora, sin un solo gesto de fastidio. Eso sí, de los cinco que estaban sentados antes, encontrará que dos se han ido y que otros tres están recién llegados. Que ya no se habla más de la política, sino que se comenta del choque de un mionca con un taxi que pasó la televisión al mediodía. Y usted se vuelve a sentar. Se mete en las bromas internas, habla el pedo, se ríe un poco, tal vez se aburre. Cuando llega el momento, paga su consumición mínima y se va. Al día siguiente, a eso de la tardecita en nuestro caso, el mismo caso. La charla informal, reírse un poco, comentar las noticias, sacar mano, un cable a tierra, un recreo, sentirse más flojo, más liviano, sentirse bien, sentirse en casa. Roberto Fontana Rosa Sentirse en casa El bar El mejor lugar para el ocio no creativo El mejor lugar para no prestar atención Bueno, muy bueno Roberto Fontana Rosa, en este caso lo podemos seguir aplaudiendo. Lo podemos seguir aplaudiendo. Volvamos un poco al tema de la biblioteca, como yo les contaba a la audiencia, que agradezco mucho a los que nos escuchan y a los que nos saludan y nos alientan a seguir, y que alientan también a la biblioteca a seguir con las actividades, y dentro de esas actividades que, sabías que este año cumplimos 100 años. Sí, hay que prepararse. Hay que prepararse, en eso estamos, en eso estamos, en la preparando, pensando qué actividades vamos a hacer, pensando en algunos arreglos que la vamos a poner más linda también, pero en una actividad que, como decíamos al comienzo, tiene una continuidad, que son los talleres literarios para adultos y para chicos también, ¿no? También, sí. Para chicos también. Bueno, perdón. ¿Sí? No, el de niños me parece que empezó muy después que el de adultos. El primero fue el de adultos y después el de niños. Mira, antes de Noelia Gallego hubo un profesor que fue Lucas Cedriani, que fue cuando se creó el profesorado de lengua. Él vino y él estuvo un año o dos y él dio un taller para chicos. Muy sencillo y después la trajo a Noelia, que al año siguiente ella empezó a dar clase en el ICET, donde imagino que vos estás dando clase también. Sí, gracias a Dios. Y entonces ella siguió con el taller para adultos y para chicos. Ah, fantástico. Y para chicos. Nada más que ahora es como, bueno, las cosas siguen creciendo, el taller de adultos continúa y el de chicos es como para los más chicos. Todos, hay un grupo con Cristina y Lilian Morena, Cristina Veró y Lilian Morena, y otro taller para los más grandes que es con María Inés. Correcto. Y con los adultos con María Inés. Pero que esto tiene una continuidad, como vos decías, desde 2010 más o menos, 2009 estamos con esto. Con una calidad de trabajo excepcional. Perdón que cita en esto, ¿no? Sí, no. Pero por ahí tenemos una visión de winca pobre. Y no es así. Qué lindo lo que decís. Sí, claro. Yo por ejemplo me gusta caminar y salgo a caminar a las 9 a las 10 de la noche o cuando me quede. Bueno, ahora estoy ocupado, pero puedo caminar de noche por la calle en cualquier lugar del pueblo. Y no te va a pasar nada. Y no me va a pasar nada. ¿Cuánto vales? Vale mucho. O sea, yo entro al auto y por ahí lo dejo afuera porque... O sea, y estoy tranquilo. ¿Cuánto vale eso? Con respecto al taller literario, estos espacios, digamos, son hermosísimos. Son abiertos. No son espacios de competencia ni de cotejar, digamos, decir, bueno, vamos a ver... No, 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 no juntamos. ¿Quién escribe mejor? No, no existe eso. Todos escribimos, todos leemos, todos compartimos, todos sumamos. Y no está el prejuicio de... Porque somos todos, digamos, gente que ama escribir, digamos, pero nada más que eso. Bueno, y eso es fruto, o sea, yo por ahí me siento, ahí es como un banquete, ¿no? Ay, qué linda la... Sí, yo me siento a disfrutar de un espacio que ha sido creado que no tiene nada que ver conmigo. Que son todos los directivos de la biblioteca. Gente que se fuerza, que trabaja, que resuelve problemas económicos, que resuelve el tema del aire acondicionado, que resuelve... El mate creo que lo llevamos nosotros, pero no mucho más. Y eso está. Wow, qué bueno. Y sí, y la biblioteca está muy linda. Sí. Muy confortable. Sí. Y tiene muy buen material. Y en este trabajo que ustedes hacen, Julio, se reúnen, ¿qué días? Porque a lo mejor la gente se puede sumar. Totalmente, totalmente, porque no hay que hacer un trabajo... Es como esos programas de televisión que empiezan y terminan en el mismo día. O sea, siempre estamos a tiempo de empezar, o se está a tiempo de empezar. Y nos reunimos los viernes a las 19, a las 7. Sí. A las 19. Sí, es ahora, a las 19. A las 19. Y no todos los viernes, si no tengo entendido, una vez cada 15 días. Sí. Pero tenemos un grupo de WhatsApp que ahí nos decimos, che, hoy vamos, hoy nos vamos, por ahí, por una cuestión de que la profesora se tiene que ir o quedar, cambia el viernes. Así que, bueno, lo ideal, si alguien está interesado, que ubique a María Inés o alguno del grupo. O se acerque a la Biblio. O se acerque a la Biblio y que le den el... y que ahí se la pueda incluir María Inés en el WhatsApp de... Del grupo. De Palabras Más. Y ahí nos mensajeamos como para organizarnos. Pero esencialmente los viernes a las 7 de la tarde y entiendo que un viernes por medio. Un viernes por medio, sí. Esa es la idea. Julio, ¿y hay una actividad que ustedes van a hacer para los 100 años? Sí. Estamos en una etapa de recolección de textos. Hasta donde yo entiendo se va a hacer una especie de... de almaná. Sí, como una agenda. Como una agenda, exacto. Una agenda. Esa es un poco la idea. Sí. Donde va a haber textos... nosotros... la idea es que todas las personas que pasaron por el taller acerquen textos para poder armarlos en esa agenda. O sea, aprovecho la oportunidad para invitar a la gente que escribió en cualquier momento de estos 10 años, que se acerque a la biblioteca a dejar los trabajos para poder incluirlos en esta agenda. Claro. Porque los festejos de los 100 años van a ser durante el mes de octubre. Bien. Entonces la idea es tener la agenda lista como para poder apreciarla o presentarla. Sí, sí, sí. Ya sea en el mismo momento... el 22 de octubre se cumple y el 22 de octubre es martes. Ah, perfecto. Pensamos hacer el acto central. Claro. Pero durante todo el mes va a haber acontecimientos. La última noticia que pasó María Iné es que juntarnos ya con los textos. Sí. Las personas que vamos a participar porque ya hay que acelerar esa parte. Sí. Para tener los textos definidos pronto. No sé cuándo será. Sí. Invitamos a... vuelvo a reiterar esa invitación que vos hiciste. Todas las personas que hayan participado. Claro. En palabras más que acerquen a la biblioteca, a Marinés o te acerquen a vos. Exacto. Los textos porque ya esta semana va a, digamos, a la persona que los tiene que organizar y después los tenemos que enviar a Córdoba para imprimirlos. Claro. Entonces estamos medio ajustados con el tiempo. Sí, es importante eso. Sí. Tiene que ser medio inmediato. Medio rápido. Sí. Julio. Sí. Contame, ¿estás dando clases? Sí, estoy dando clases en el ICET. Sí. Estamos trabajando con robótica y electrónica. Una experiencia hermosísima con los chicos. Y, bueno, también estoy dando clases en una tecnicatura. Se abrió este año una puerta que no lo esperaba. Una bendición de Dios muy linda. Sí. Me gusta mucho hacerlo. ¿Te gusta dar clases? Sí. Sí. Hay dos cosas que me gustan. Me gusta aprender y me gusta... Enseñar. Sí. No, es que cuando enseñás aprendés. Claro. Claro. Porque tenés que preparar las clases. Hay veces que hay preguntas que vos no te las imaginabas. No, claro. A veces que hay alumnos que te desafían, como eras vos. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno. Y estás en este... ¿Cómo se llama la tecnicatura? Porque así decimos a la gente también que no la sabe. Sí, ya la tecnicatura va a ser la primera etapa, el primer cuatrimestre. Tecnicatura en gestión de electricidad. Ah, en gestión. Sí, no es una carrera apuntada a formar, para hacer la instalación eléctrica de una casa, sino que está preparado para gente que trabaja en distribución de energía, en subestaciones. De todas maneras, la directiva de los profesores y los directivos de la carrera dijeron que nos podemos abrir y formar a gente que está interesada en electricidad. Y de hecho, la materia que me toca a mí informa sobre cómo hacer una instalación en una casa. Pero no es el objetivo. No es el objetivo de la tecnicatura. ¿Muchos alumnos? Sí, un grupo lindo, muy lindo. Muy hermoso. Y esta tecnicatura, ¿cuántos años dura? Esta tecnicatura se llama término. Sí. Significa que el año que viene no va a haber un primer año. El año que viene va a haber un segundo año y el otro año va a haber un cuatrimestral. Dos años y medio. Dos años y medio. Y depende de la provincia de Córdoba. Claro, sí. Bueno, yo muchos detalles no tengo, pero entiendo que es una gestión compartida entre el Gremio de Luz y Fuerza y el Ministerio de Educación de Córdoba. Pero qué interesante. Sí. Bueno, acá es lo mismo. No nos damos cuenta lo que pasa en Winca. Hay mucha gente. No lo sabemos a veces. Claro, no lo queremos. A lo mejor vivimos, pero bueno, sí. Y viene gente de otro pueblo. Sí, sí, sí. Viene gente de Italo, de la cooperativa de Italo, seguro. Y de la cooperativa de Winca también. Sí, también hay chicos que están perfeccionándose. También marca una muy interesante actitud, ¿no? Es decir, bueno, hay profesores de la escuela del trabajo. Qué bueno. Que desean seguir estudiando. Que desean seguir estudiando. Sí. Porque es un placer. Es un placer. Bueno, vayamos a ver los poemas, Julio. Veo que yo traje un poema emborrador, como se llama. Esta edición que vos habías hecho en forma muy casera, pero muy interesante. Está fechada en abril del 2011. Pero vos tenés nuevos poemas. Hay algo nuevo, sí, sí, sí. ¿Quieres leerlos? Bueno, leo. Así escuchamos los nuevos poemas de Julio. Estamos. ¿Y cuentos también has escrito? Muy poquito. Muy poquito. Pero algo hay. Ah, algo hay. Novela nada, ¿eh? Novela todavía no. No, ni nunca. No sé lo que es. Bueno, vamos a leer un poema. Que es este que está acá. Perdón. Ahí estamos. Ahí está. Ahí se escucha. Sí, sí. Nada. Bueno. Déjenme justificar mis fracasos, porque ellos me dieron esta libertad. Déjenme fortalecerme en mi endeble salud, porque por ella distingo lo enfermo de lo sano. Déjenme jactarme de mi ignorancia, porque ella preserva mi desolumbramiento de niño. Déjenme disfrutar mi economía limitada, porque por ella encuentro la belleza de la sencillez. Déjenme recordar con amor mis sufrimientos, porque ellos me trajeron a la luz, pero no me dejen solo, porque tengo algo hermoso para comentar. Qué bueno, Julio. Qué bueno, Julio. ¿Es nuevo este poema? Es de los últimos. Es de los últimos. Hermoso. Hermoso, Julio. Sí. Y un poema. Tu tarea como escritor, ¿es así? Escribir y borrar, corregir... Qué buena pregunta. Difícil de responder. Sí, hay un trabajo. Por ejemplo, este tiene diez versiones. O sea, me llevo diez... No, perdón, este que está acá. Ah. Ese poema tuvo algún agregado, pero fue corregido también. Sí. Pero hay un poema, por ejemplo, que es el último que escribí. Si me permite lo leo. ¿Eh? Sí, sí, sí. El poema dice así. Los pájaros y los poetas comparten su única defensa, que es volar. Sí, lo vi en Facebook. Sí, sí, yo publico. Sí, publicas en Facebook. Este poema, por ejemplo, interesante es la forma que nace. Yo a la mañana me levanto para ir al taller y lo primero que hago es preparar el mate. Y así que agarro el mate y me voy al patio a tirar la yerba. Y en eso que llego al patio había dos horneritos muy bonitos en el piso. Sí. Entonces me miran, ¿no? Y cuando hago el gesto de tirar la yerba, ¡vrum! Se van volando. Y entonces me vino, digamos, ¡wow! Le digo yo, ser pájaro, digamos, tener huesitos tan flaquitos, no tener dientes, no tener, digamos, fortaleza física, es algo tan labio. No ser una gran estructura. Claro. Tiene una defensa que es increíblemente eficaz. Porque una vez que estés pegado del suelo, ¿qué depredador lo puede agarrar? Sí. Y aparte, ¿quién puede hacer una casa como el hornero? Exactamente. Con esa fragilidad y esas casas que las hacen tan bien. Claro. Está muy bueno, Julio. ¿Y cuál era el que tenés debajo? Me dijiste que lo escribiste. Sí. Tiene diez versiones. Diez versiones. Es un juego muy particular porque habla de imágenes. Y en un momento se me hizo una tormenta de ideas en la cabeza. Venían y venían y venían y no las podía parar. Quedaron estas, qué sé yo. ¿Quieres que lo compartamos? Sí, lo compartimos. Bueno. Existen dos eternidades. La de la luz sin ojos. La de la lluvia sin semillas. La del viento sin carabela. La de la paz sin alma. La eternidad de vasos sin agua y de agua sin sed. La de la red sin trapecista. La de giro sin calecita. La del azúcar sin fruta. La del espíritu sin Dios. En definitiva, la de los que nunca nacieron. Y está la otra eternidad que recomiendo sobremanera. La de la plenitud del instante. La del gozo para siempre. Muy bueno. Muy profundo es. Muy profundo. Hermoso, Julio. Muy lindo. Está lindo. Hay que publicarlos. Sí. Hay que publicarlos. Hay que llevarlos a... Bueno, vamos a empezar por la agenda. Vamos a empezar a publicar en la agenda, que está bueno. Bueno... Sí, estos textos pueden estar ahí. Me parece que va a molar. Porque son parte del taller. Y es escribir y reescribir, escribir y reescribir la tarea. Sí, hay veces que no es tan... O sea, yo... Primero, si me permite, Nore. Sí. Nosotros en el universo no tenemos condición de creadores, sino de creación. Nosotros en el universo no somos creadores, sino de creación. Entonces, cuando uno... Yo creo que la idea que me hago es que el poema ya existe. No es que uno lo crea o lo hace desde uno. El poema ya existe. Solamente como el pajarito estaba ahí, ¿no? Y pum, nació de él. Sí. Pero el poema ya estaba, porque el pájaro ya estaba en el patio cuando yo llegué. ¿Me explico? Sí. Totalmente. Y entonces hay veces que sí, uno hay como una... Después de mucho tiempo uno por ahí encuentra y hay cosas que sirven y cosas que no sirven. Lo misterioso es que en el tiempo, digamos, la tarea literaria no es lineal para mí. Porque si fuera lineal hubiera ido creyendo los poemas en forma lineal. Y no, déjense. Yo he escrito mala poesía y buena poesía en todo tiempo. Sí. Yo creo que a todos los escritores les sucede. Tienen libros mejores, libros más o menos y libros que no... Claro. Cuando me decías eso de la... Vos sabés que Leonardo da Vinci decía que él no era escultor, sacaba las formas de las piedras que ya estaban en las piedras. Es un poco lo que decimos, ¿no? Sí, exacto. Julio, para ir terminando, ¿sos lector? No. Perdón por decirse. No, no, está bien. No. No, yo me considero un poeta de potrero. A mí me gusta jugar a la pelota. Pero no... Hasta ahí llego. Nunca me llamaron de una liga. Pero sí, soy un poeta de potrero. Yo tengo la necesidad de escribir... O sea, hoy me doy cuenta. Bueno, el arte no salva, Nora. Sí. El arte no salva, a mi entender. Lo que salva es el Evangelio. Pero bueno, es otra cosa, otro tema. Y sí, no soy un irresponsable. Por eso, en el sentido de que no he leído, digamos. Por ahí, digamos, necesito armar mi... Mi arca de noé, como digo yo, ¿no? O sea, se viene la inundación y lo tengo que armar. Y la hago con lo que yo tengo, digamos. Me encanta trabajar con lo que yo tengo. O sea, de repente reconozco que la formación literaria a un escritor le es esencial. Fíjense que vayamos al extremo de Borges, que si ya no me lean a mí, legan a los que yo lea. O sea, y yo no he leído... No es grave. No es grave. No, no. Te lo preguntaba porque a veces uno tiene como un poeta que te gusta más o un escritor, ¿no? Bueno, en el caso de este Fontana Rosa que estábamos hablando. Lo conocías a Fontana Rosa. Sí, sí, sí. Es decir, ¿qué lector sos? Sí, sí. A lo mejor voy a corregirme. Hay libros como el Aleph que he leído que me han dado un tremendo información. El cuento El inmortal, o Los inmortales. El inmortal me parece que es. Es impresionante para mí lo que me ha revelado. El inicio del Aleph, el cuento, sí. Los primeros párrafos también, o sea, me estremecieron, digamos. Bueno, y he tenido encuentros así, pero no es tan... no son... Algo he leído, qué sé yo, pero... Por eso un poco la limitación a la hora de imprimir, ¿no? O sea, de... Upa. De escribir un libro y decir, ¿con qué lo atajo esto? Pero bueno, yo creo que va a llegar el tiempo que... Todo llega. Todo llega. Todo llega. Pero bueno, felicitaciones. Gracias. Y gracias por haber venido y compartido el espacio. ¿Qué te parecieron los poemas? Muy buenos, muy buenos. Como siempre, todo lo que hace Julio me parece estupendo. Sí. Estupendo lo que hace Julio. Es para que se conozca lo que hace Julio. Así es. Y que se conozca que también el espacio que crea la biblioteca para todos aquellos que quieren... Estudiarse a la escritura y a la lectura es importante. ¿Tenés algunos anuncios? Sí. Tengo algunos anuncios. Sí, bueno, primero agradecerle a Julio por estar presente aquí en el programa. Le damos las muchas gracias. Los horarios de la biblioteca tengo de lunes a viernes por la mañana de 9 a 11 y por la tarde de 15 a 19. El teléfono es 02336-494800. Y recordamos que este programa Voces de Biblioteca se emite los viernes pasaditas a las 13 y los días martes 19.30 horas. Bien. Y también lo podés ver por YouTube si querés. Así es, en YouTube buscan el canal Winca Cable aparece y están cargados todos ahí. Lo buscan Voces de Biblioteca. Gracias, Matías. A ustedes. Gracias. Bueno, Julio, te despido y te despido con música. Me dijiste que te gusta Fitopad. Sí, 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 definitivamente sí. Escuchamos en Fitopay, Vengo a ofrecer mi corazón. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias. Gracias, Nora. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Tanta sangre que se llevó al río. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta. Tanta sangre que se llevó al río. Tanta sangre que se llevó al río. Tranquilo, me iré despacio, y te daré todo, y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a pesear mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a pesear mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa. Hablo de cambiar la porcámbialo más, quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo de cambiar la porcámbialo más, quien dijo que todo está perdido. Auspicio Voces de Biblioteca UEPC Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, Delegación General Roca, sede en Wincarnancó. SER, Cooperativa Limitada de Electricidad y Servicios Anexos de Wincarnancó, desde 1936, todos los días, todos los momentos. Asociación Mutualista del Docente de la Provincia de Córdoba, que te invita a conocer todo lo que tiene para vos. Comercios, préstamos, capacitación, turismo. Te invitamos a que juntos construyamos el futuro que queremos. Recién llegaste a trabajar, pégate una ducha, saltate a tomar unos mates y ponen a radio. ¿Qué diablo es? ¿Qué diablo es? ¿Qué diablo es? FM Paz. Vivila.